Luego de que el actor Luis Fernando Peña compartió detalles sobre su preferencia por comprar varios pares de tenis, tanto para él como para su esposa, en el popular mercado de Tepito, internautas lo cuestionaron por comprar los clon, a lo que el famoso que interpretó Ulises en la película Amarte Duele, en un video respondió. Hay una poderosísima razón por la cual yo me compro tenis. No me voy a comprar unos tenis de $11,000 y tendré a mis hijos sin comer. Es así de sencillo. Estos son clones, sí, efectivamente. El 80% de mis tenis son clones. Prefiero gastar en eso, sabiendo que son clones, y poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar sus colegiaturas, pagar los gastos de la casa, darme mis gustos con mi esposa, irnos a comer, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria, llevar a mis hijos a recorchos, prefiero tener este tipo de gastos que sí son más fuertes, que gastarme $11,000, $12,000 en unos tenis, imagínense, por seis o por siete pares. Pues no, o sea, no me voy a gastar $70,000 en seis, siete, ocho pares de tenis, cuando tengo gastos mucho más importantes. Y pese a que algunos usuarios externaron que los jóvenes no entienden de responsabilidades y que no era necesario que el actor diera explicaciones, otros compartieron la importancia de la durabilidad, expresando que los clones no duran. Asimismo, algunos señalaron que puede lograr un equilibrio entre la calidad y el presupuesto. ¡Suscríbete al canal!